Estas son las nuevas bocinas con micrófono integrado Si tu quieres ponerle tu música puedes hacerlo por microSD o por USB O también tienen Bluetooth Esta bocina trae integrado un soporte para que puedas Music Play Motor, The Radio Motor, Music Play Motor Ahorita ya esta repeteciendo De tu casa con el como si nada Como si no te importara mujer Que sientes que tomaste la decisión equivocada Cuenta con la función de radio, trae su antena integrada También tiene la función de Bluetooth pero también tiene un micrófono para que tu puedas ponértelo en la diadema y puedas estar voceando o anunciando cualquier cosa que desees con esta increíble bocina voceadora con Bluetooth Lector de memoria USB y tarjeta microSD y también radio Este es un mensaje directamente desde la diadema Se escucha bastante claro Y se le puede subir Y se le puede subir un poco mas el volumen Y se le puede subir mas el volumen Y se le puede subir mas el volumen para que tenga un mayor impacto Y se le puede subir mas el volumen para que te siga es tuة Y se te va subir mas el volumen Y se le puede subir mas el volumen para que te siga es tuة